Hola chicas, hola chicas, ¿Van que hay algo en titulo oster en el que es un sol que hay que ver? Eso sería, con él, ¿ya qué se dedica acá a este? Esto es un gran tipo de fútbol, que es un gran tipo de fútbol, lo que es un poco, es el que me lo he visto. Bueno, ustedes muy seguramente se estarán preguntando qué fue lo que me ocurrió o por qué es que estoy así Primero que todo, les quiero decir que no se preocupen, que ya estoy mejorando y que en unos días me darán de alta No sé si ustedes lo recuerdan, pero en la segunda parte de la investigación que hice sobre Darkita Kawaii Se puede apreciar en los últimos frames del video Cómo es que Darkita entra al búnker y me revienta la cara Esa es la razón por la cual me encuentro en este estado Si tú no viste ese video te lo recomiendo muchísimo, te lo dejo aquí en una tarjetita arriba o abajo en la descripción Literalmente hacer ese video casi me cuesta la vida Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para hablar sobre el caso de un Juan Cualquiera Este youtuber de Country Vals que terminó abandonando su canal culpa de su comunidad Y es que se supone que desde un principio cualquiera debería tener control de su propia audiencia Ya que en teoría, si alguien se suscribe a tu canal es porque les gusta el contenido que tú disfrutas hacer ¿Pero qué sucede cuando a ti no te gusta hacer esa clase de contenido y tu audiencia te pide más y más? Pues que terminas como el idiota de un Juan Cualquier Estoy cansado, si esta es la clase de audiencia que he acumulado Una que solo espera que produzca este show como si fuese una máquina Para quitarles el hambre interminable de algo que abunda con serenidad en Facebook O hasta en una bendita búsqueda de Google Imágenes Pues seré sincero y diré que prefiero a aquellos pocos que han sido mis amigos de bien Que a miles que solo han actuado como malas a los hijos Y bueno, el tipo al final terminó abandonando su canal Pero vamos a intentar repasar su historia y ver cuál fue el verdadero error de este muchacho Un error del cual fácilmente pudo haber salido si es que lo trataba a tiempo Y es que esta clase de cosas le suele pasar a muchos canales Independientemente de si son de animación o de cualquier otro tema En síntesis, este chico realmente no tenía pensado crearse un canal de YouTube desde un primer momento Todo comenzó con un video que hizo para su escuela Así es, estos fueron los inicios de un Juan Cualquiera Y más encima tienen que tener en cuenta que este video lo hizo para que lo vea su profesora Por favor, profe, no me más Imagínense, imagínense ir a la escuela con un Juan Cualquiera Y que de repente la profesora diga algo como Eh chicos, quiero que hagan un video explicando un tema En la siguiente clase, venga un Juan Cualquiera con ese video La fórmula para la forma negativa es Pronombre, más not, más going to, más verbo, más el sustantivo I'm not going to be racist Yo si fuera uno de sus compañeros me mataría de la risa Y eso fue lo que ocurrió A sus amigos del colegio les encantó tanto este video Que le aconsejaron crearse un canal en YouTube y hacer más Y a Juan obviamente le gustó la idea El tema es que él no sabía que esto iba a ser el inicio de su estrés en un futuro Así que bueno, llegó el momento en el que Juan se creó su canal de YouTube el 25 de noviembre del 2013 En un principio su canal sería completamente dedicado a los gameplays y vlogs Pero luego comenzaría a hacer series con juguetes y series animadas también El tema es que lo que realmente hizo popular a Juan en su momento fue un video en específico Country balls Redonditas y geográficas son Country balls En problemas se meten sin razón Oh, amigos, enemigos y hermanos Compitimos en un mundo de tierra y mar Country balls Así es, un Juan cualquiera cerca del 2015 subió el primer episodio de Country balls Latinoamérica Y este primer episodio tuvo una explosión increíble en visitas Literalmente Juan en una semana pasó de tener cerca de 100 suscriptores a tener cerca de 8000 suscriptores Y no paraba de crecer Pero hay que entender por qué un Juan cualquiera tuvo tanto éxito con esta serie Y es que en esas épocas no había casi nada de contenido de Country balls en YouTube Y mucho menos en español Lo único que existía en internet de contenido de Country balls eran apenas unas pocas tiras cómicas que solía hacer la comunidad angloparlante en Facebook Y ahí fue cuando vino un Juan cualquiera y se le ocurrió hacer una serie de Country balls en español Realmente fue el primero en hacer algo así Por eso también se lo considera el padre de las Country balls El tema es que Juan al ver que a la gente le gustaba tanto esta serie decidió hacer más y más episodios Obviamente al unísono de todo esto también tenía otras series Como por ejemplo, pregúntale a ese chico de gafas Pero nada se comparaba a la cantidad de visitas que le traía a la serie de Country balls Latinoamérica Llegó a un cierto punto en que la demanda por la serie de parte de sus suscriptores fue tan alta Que Juan empezó a continuar la serie como una obligación más que por gusto Lo cual lo llevó a tener mucho estrés Por todo este estrés que le causaban sus suscriptores cada vez iba disminuyendo más y más la constancia que tenía Juan en su serie Al principio solía subir un episodio por semana Luego un episodio por mes Y así se iba tardando cada vez más y más Y mientras tanto la demanda por parte de sus suscriptores seguía creciendo Hasta que a finales de 2017 dio un anuncio que decía que no habría más Country balls Latinoamérica hasta el 2019 Y que por todo 2018 él iba a hacer un contenido diferente, que no se tratase de Country balls ¿Qué fue lo que hicieron sus suscriptores? Pues que en cada video nuevo que subía un Juan cualquiera y que no se tratase de Country balls lo llenaban de dislikes y de comentarios negativos Literalmente cualquier cosa que no fuese Country balls en ese momento lo hateaban de manera masiva Esto obviamente hizo que Juan se enoje y se frustre mucho Y el 25 de noviembre del 2018 subió su último video en el cual anunciaba la cancelación de la serie de Country balls Latinoamérica Oye, haz más, para eso me suscribí Si se trata de Latinoamérica, ¿por qué México no tiene más protagonismo? Cuando hagas otro episodio solo voy a comentar que volviste Ni voy a dejar una opinión del capítulo Oigan, todos denme like si quieren que Juan de un Juan cualquiera suba más Country balls ¡Ya basta! Es suficiente, no puedo creer que a pocos meses de finalizar este año Me doy cuenta del tiempo que estoy desperdiciando ahora y el que llegaría a desperdiciar en un futuro No importaron los anuncios que hice al respecto No importaron las múltiples aclaraciones que hice en momentos clave Nada de eso les importó a ustedes Solo me piden más y más y mucho más de estos círculos hechos en Paint Tool Sai Fui un hombre solitario en todo esto Yo, una sola persona que se tuvo que encargar de guiones Hacer cada pedazo de dibujo, hacer toda una edición tediosa que ni la perfecta El 98% del trabajo caía en mí Y ustedes solo dejaban quejas o comentarios petarlos en los videos ¡Nada constructivo! Hasta pensé que con alargar los episodios estarían más agradecidos y me dejarían en paz por al menos semanas Pero cuando les extendí mi mano con un contenido diferente para que se calmaran Antes se ponían mucho más agresivos Hasta el día de hoy, ustedes siguen repudiando mis otros intentos de entretenerlos Solo porque lo que visualizan no trata de países o no tiene relación con esas historietas políticas que ni yo inventé Sí, así es, así de enfermo se volvieron algunos que piensan que yo incluso fui el fundador de toda Poland Ball O que soy el primero y único que solo hace material de Contribolts en el mundo ¿Cuándo verán que no es así? Sin embargo, cuando por primera vez nos invité a que buscaran otros canales de esto Solo cagaron a insultos a esas personas porque supuestamente ellos no tenían mi estilo O porque ustedes querían demostrar su fanatismo con comentarios refiriéndose a mí de una manera burlesca o inapropiada Manchando la creación de otros Sinceramente, qué rabia, qué hijueputa rabia la que me han generado con esto de Contribolts Y sí, por la puta madre, lo sé Si no fuese por Contribolts, no tendría todos estos suscriptores Pero ¿saben qué? De estos 30 mil, me di cuenta que menos del tercio solo me apoyan verdaderamente Así que en cierta forma, no todo está podrido Pero ustedes, la mayoría, es lo mismo Una y otra y otra y otra y otra vez ¡Ya estoy cansado! Si esta es la clase de audiencia que he acumulado Una que solo espera que produzca este show como si fuese una máquina Para quitarles el hambre interminable de algo que abunda con serenidad en Facebook O hasta en una bendita búsqueda de Google Imágenes Pues seré sincero Y diré que prefiero a aquellos pocos que han sido mis amigos de bien Que a miles que solo han actuado como malagradecidos Les pedí paciencia, les otorgué que me dieran una oportunidad con las otras cosas que hacía Pero a todo eso le tiraron un escupitajo Creo que es claro Les agradezco los momentos dorados Si Contribol se lea, es lo único que quieren, pues eso es lo que quedará de este canal Quizás también se salven otras cosas, pero ustedes tranquilos Que siga lo que no les interesa Esto provocó una suma tristeza en toda la comunidad hispanohablante de Country Vals El tema es que actualmente muchos de los suscriptores antiguos de un Juan cualquiera Admiten haber estado equivocados en su momento Y realmente están arrepentidos de su comportamiento Pero obviamente ya es muy tarde Si ustedes van a los comentarios de los videos del canal de Country Vals Latinoamérica Quizás se puedan encontrar con algún que otro suscriptor arrepentido Actualmente, Juan tiene un canal de música en el cual se dedica a hacer remixes de canciones Se los voy a dejar en la descripción, pero por favor no vayan a molestarlo Está bastante activo en ese canal y sube como un video cada tres días Pero en serio, si por curiosidad quieren visitar el canal Por favor no le comenten nada sobre Country Vals Que seguramente para él es algo muy molesto Esta ha sido la historia de un Juan cualquiera El que es considerado como el padre de las Country Vals aquí en Youtube Espero les haya gustado mucho esta historia Recuerden suscribirse a mi canal Y yo sin más que decir me despido aquí Y nos vemos hasta un próximo video o una próxima animación Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!